En apenas tres meses han conseguido lanzarse. Le Bohemms es un grupo toledano que reinterpreta todo tipo de canciones, pero con un toque único gracias a sus tres vocales. En un momento dado escuchando música de Disney, y de repente nos podemos ir a las calles de Broadway con los mejores musicales, o Freddie Mercury, Elton John, Winnie Houston, es decir, que estilos para todos los públicos. Presentan su primer disco en concierto mañana en la capital regional y las entradas llevan tiempo agotadas. Impresionante la gente, la acogida, los medios que han venido a preguntarnos y a interesarse por el estilo de Les Bohemms. Pero no se preocupen, ya tienen programados más conciertos por la región el próximo, el día 18 de noviembre, en Mora. Eso sí, también están a punto de agotarse. Importante la acogida que estamos teniendo aquí en Castilla-La Mancha, pero despacito, que somos de la gente que va con los pies a la tierra y con la mente en el cielo, siempre con los pies a la tierra. La fórmula con la que consiguen enganchar al público castellano manchego es sorprender con una variedad de estilos que también pasa por los clásicos españoles. Y que pretende cautivar a todos los públicos, pero siempre con un nexo de unión. Siempre con la unión del belcanto y haciendo que las voces líricas aparezcan en otra escena que no sea la propiamente dicha de la ópera. No están nerviosos por el concierto de mañana, pero sí un poco en shock por lo rápido que ha ido todo en tan poco tiempo de vida. No me lo podía creer, ¿no? Desde irme para allá y luego saber que se ha llenado todo. Se sienten comprometidos con su público y por eso tienen preparadas muchas sorpresas. Canciones que van a transmitir a la gente momentos de nostalgia, pero también de ritmo. Eso es lo que pretende Les Bohem en el escenario, ¿no? Ser un derroche de sentimiento, de fuerza, de magia, de luz, ¿no? Por supuesto, su director musical ha tenido mucho que ver. Y gran Andrés Tejero se encuentra a los mandos de esta banda, que ya tiene incluso proyección internacional y que promete darlo todo mañana en Toledo en su primer concierto oficial, el primer concierto de Les Bohems. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!